Hola, hola, mis chicas del paraíso. Yo soy su amiga lectora y autora, Claudia Pérez, y hoy les traigo una nueva recomendación que he de decir, me enamoré. De hecho, lo leí en ebook y dije, el güey, lo quiero. O sea, de verdad, de verdad, lo quiero. Ahí les va. La promesa del alfa de Sara Vega, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Cómo vas a ver esa portada y no vas a leer la sinopsis? ¿Cómo? Está, a mí me encantó, de verdad, y tiene, no sé si se aprecie, pero tiene ahí un tatuaje como de tigre. Y entonces, yo he andado mucho con esto del paranormal. Toda la vida, o sea, bueno, no, toda la vida, no, pero siempre me ha gustado. Y después de que terminé la serie de nuevas especies, quedé desolada en la vida. Yo decía, ¿dónde, güey? ¿Dónde encuentro un pelino así? Toda loca y enferma. Total. Este libro, nadie de mis amigas lo había leído. Nadie lo ha leído de mis amigas, ¿ok? Yo vi la portada en grupos de lectura en Facebook. La vi y dije, ¡ay, güey! Está bien bonita. Y entonces me fui a Amazon y leí la sinopsis y dije, ¡ay, como que sí lo quiero! Y luego, pues, leí la prueba que dan en Amazon. Ya ven que le pican ahí. Y tengo una prueba gratis. Siempre hago esto cuando nunca he leído nada de los autores o mis amigas no lo han leído para checar el tipo de narrativa, si me convence y demás, ¿no? Que te dan los primeros capítulos. No sé, depende del largo del libro, es el número de capítulos que te dan. Y lo leí y dije, ¡guey, sí, ah, guapo, sí lo quiero! Y entonces, pues, me lo leí en e-book. Y les voy a leer la sinopsis para ir entrando en materia. Y dice así, la promesa del alfa de Azara Vega. Matthew solo quiere olvidar el pasado y continuar con su vida, aceptando la soledad que rige su vida y en la que se refugia. Pero todo cambiará cuando recibe una llamada. Su hermana pequeña le invita a su boda y no puede fallarle. No le queda más remedio que regresar a la manada Dark Wolf y enfrentarse a los lobos que marcaron su niñez. Regresar a la casa familiar, ser un buen hermano participando en la boda como el padrino y huir en la primera oportunidad. Sencillo, ¿no? Pues no. Todo explotará en cuanto ingresa en los terrenos de los Dark Wolf. Sobre todo, cuando se reencuentra con el alfa. ¿Por qué demonio celestino le odiaba tanto? Kendrick McKinley nunca esperó encontrarse cara a cara con el único hombre que domina sus sueños y tortura sus días con su ausencia. Matthew McGregor. Como alfa, su deber es proteger a su gente, no aullar desesperado ante la llegada del tigre. El destino será testigo de la explosiva lucha que sacudirá la manada, cambiando su historia para siempre. ¿Sobrevivirán? Les muestro la contraportada porque también la amé. O sea, sí, siento que lo quiero mucho. De verdad, de verdad, estoy muy enamorada de esta portada, de este lobito y de este tigre. Ahí les va. El libro tiene 243 páginas. Cuando me fui a Amazon me di cuenta que pertenecía a una serie, pero en la serie dice claramente que se pueden leer de forma independiente los libros. Este es el cuarto o quinto libro, no estoy segura, de la serie. La serie, esperen un segundo, por aquí debe decir. Es de la serie... Serie Soul Mate. ¿Ok? En cada inicio de capítulo... Estos pequeñitos detalles a mí me gustan mucho. En cada inicio de capítulo tiene un tigrito. ¿No? Ok. Ahí les va. Obviamente nos damos cuenta que es de hombre con hombre, ¿no? Es de este... Es de una pareja gays de machos. O sea, hombres machos. Porque son animalitos de la creación. Y... He de decir que a mí he leído, creo, una vez nada más, un libro de hombre con hombre. Y no me gustó. O sea, uno... Un libro normal, de gente normal, así como tú y como yo. ¿No? Pero... En Paranormal sí me gusta. Porque no... O sea, siempre y cuando no sea así como... Jotorrol. ¿No? O sea... Los dos son machines, pues. Para que me entiendan. ¿No? Esa es una extracción muy masculina. No... No entramos en ese de que... Ay, pues se le quiebra la manita y quiere usar tacones. O sea, no, güey. Los dos son machos. Pero le gustan los machos. Y ese tipo de... De... De lectura gay sí me gusta. Y este es el caso. Ay, me gustó tanto, de verdad lo disfruté. Ahí les va. El libro comienza... Ah, espere. Está escrito en tercera persona. En el prólogo nos cuentan cómo es que este tigre... Fue a dar... A esta manada de lobos. Resulta... Que la mamá estaba embarazada. Y a él lo tenía de chiquito. O sea, él era un niño y a las partes estaba embarazada de la hermana. La mamá huye de su pareja. Porque la maltrataba y chalalalala. Y... Espere. Sonó la alarma. Ya me tengo que ir a dormir. Este... Y... Eh... Se fue a refugiar. Ahí a la manada de lobos. Y los lobos la aceptaron. La aceptaron a ella. Porque era una hembra embarazada. Y a la hermana, pues... Cuando nació también la aceptaron muy bien. Pero... Pues él es un macho. Y los machos son territoriales. Y les gusta decirle cosas. Total. Que nos damos cuenta en el prólogo. Que él no tuvo una infancia nada fácil. Y en cuanto pudo. Se fue. ¿No? O sea, dijo patitas para que las quiero. Ahí nos vemos. Es decir, al... Al niño tigre le hicieron bastante bullying de chiquito. Y se fue. ¿No? Entramos a los capítulos. Y... La hermana le está hablando por teléfono. Le está reclamando. Que cómo no va a ir a su boda. Porque él se fue y no regresó. O sea, dijo bye. Ni... De los lobos ni me acuerdo. Y entonces la hermana le está reclamando. Que por qué no va a ir a su boda. Que no mame. ¿No? Y en ese momento es cuando me enamoré de la historia. Dije... Ay, voy. Sí lo quiero. Él le dice que no va a ir a... Cuelga con la hermana. O la hermana le cuelga el teléfono. Y entonces su tigre le empieza a hablar a él mismo. En su cabeza, en su corazón, donde lo quieran imaginar. Y le está diciendo... Y le habla de esta forma así de... Sí, bosque, libertad, familia, importante. Ciudad, no importa. Dinero, no importa. Nada más importa. Familia. Y él... Sí, pero yo pago las... 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 Las cuentas. Y el tigre... Dinero, no importa. Importante, familia. Y él... Pero es que... No tenemos nada bueno a qué ir allá, ¿no? Y él... Sí, importante. Familia y libertad. Bosque. Correr. No sé qué. O sea, le habla de esta forma. Tan bonita. Y tonta y bonita. Que dije... Güey, no. O sea, ya. Me ganó. En ese momento dije... Ya. Y lo quiero. Y lo pedí físico. Porque ya sabía que me iba a enamorar. Y sí. Total. Obviamente, pues, va... A... Llega a los terrenos de... 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 De la manada. E inmediatamente se encuentra con el alfa. Y él, pues, siente ñañaras en las pestañaras. O sea, recuerda que siempre lo había... Recordado. Y siempre le había gustado. Que cuando eran niños ya era obvio que este... Este... Kendryu iba a ser el alfa de la manada. Y si bien... Kendryu no lo atacó. No lo golpeó. No le hizo bullying. Tampoco detuvo a nadie. Que lo hiciera. O sea, se quedaba viendo como... Como le hacían bullying. ¿No? Total. Ya con la mamá, con la hermana. Todo muy bonito. Y se encuentra con el cuñado. Que obviamente no sabía quién era. Y el cuñado era uno de los que le hacían bullying de chiquito. Bullying feo, güey. Bullying ojete, ¿no? Bullying virtual, como se... Se quejan hoy en día. No. No. Bullying de ese bullying que... Que hacía... ¿Cómo se llama? Que formaba tu carácter, güey. ¿No? Total. Se da cuenta que era uno de estos. Él no dice nada. Termina de saludar. Chalala. Se va a su habitación. Siguiente escena. Tres doritos después. Siguiente escena. La hermana está... Que araña prácticamente al novio. Que destruye su vestido. Que le dice que ya no se casa. Que cómo es posible que todo ese tiempo no le hubiera dicho que él era uno de los que maltrató a su hermano. Y que ella encontró a su hermano casi muerto en un charco de sangre cuando era niño. Y que ella no se iba a casar con un hombre así. Y que mejor... Le pintara de colores. Si no quería salir arañado. Porque recordemos que pues ellos son tigres, ¿no? Total. Pues ahí nos damos cuenta que el emparejamiento de estos cambiaformas lo define el destino. Es de estas parejas que nada más tienen una en la vida y que la tienen que encontrar y que una vez que la encuentran es para siempre jamás. Y van a vivir para ellas y ella es para ellos y es más fuerte que cualquier otra cosa. Y entonces, güey, pues esa es una fórmula ganadora, cabrón. O sea, no hay cómo no sea bueno. Que sí llega a haber unos que son malos, aunque sea con las parejas, como le pasó a la mamá que tuvo que huir de él. Y hay otras que, pues si no la encontraron, pues se pueden seguir apareando, ¿no? O sea, con otros. Pero, pues nunca están completamente... O nunca se sienten completos. Su animal interior nunca se siente completo. ¿No? Entonces, como les digo, pues esa ya es una fórmula ganadora. O sea, no va a haber una pareja de la que no te vas a enamorar. Total, ahí mismo estaba el alfa de la manada porque resultaba que iba a ser el padrino de la boda porque era el mejor amigo del novio. Y, pues, le pide una disculpa por lo sucedido. Y le dice al vato que ya está... O sea, el vato también se ve súper lindo porque, pues, empieza a llorar y le dice que no, que no puede hacernos... Que no les puede hacer eso, que son parejas de vida. Y todo el show y la tigresa le dice, me vale, padre. O sea, no te quiero, papá. Total, se lo lleva. Y, pues, obviamente él sabe esto de la pareja de vida y todo el show. Y, pues, intenta remediar las cosas. Y ahí comienza la historia. Ya no les voy a contar más porque si no yo me sigo como hilo de media. Como gorda en tobogán. Y les cuento todo el libro. Como les digo, es una atracción muy masculina. Sí tiene sus toques eróticos. Obviamente son animales. Hay los instintos, el erotismo, el enojo, la furia. Hay algo de acción en la historia. Tiene un final. La hació más genial. O sea, lo amé. Me encantó. Es el primer libro que leo de la autora. Y después de este, o sea, me seguí. Me leí otro, que tampoco es el uno, que ya les hablaré de él en otro videíto. Pero, de verdad, de verdad, me encantó. Ahora, pues, cuéntenme ustedes. Ya lo leyeron. No lo han leído. Esta autora vi y después me fui a Instagram a buscarla. Y me doy cuenta que publica con dos nombres. O sea, con un pseudónimo. Y este, si no, no. Ay, no me acuerdo, de verdad. Pero publica bajo dos nombres. Uno es su nombre real y otro es su pseudónimo. Tiene romance contemporáneo. Y tiene estos que son de fantasía. Y tiene, obviamente, heterosexuales y homosexuales, ¿no? De todo el show. Y es lo primero. Y me encantó, de verdad. Me gustó mucho su pluma. Su narrativa fluida. La historia linda. Los personajes así o más bonitos en la vida. Y me gustó. Me gustó mucho, de verdad. Así que, como les digo, cuéntenme. Ya la conocen. Han leído otros libros. ¿Qué otros libros de ella me recomiendan? Y creo que es todo. Las dejo. Cuídense. Y nos vemos en el siguiente videíto. Bye, bye.